Es una satisfacción acompañarles, gracias a la invitación de Arturo, en la clausura de esta Asamblea General de la Confederación Empresarial de Madrid, COE, CEIM. En este año, porque como saben ustedes, siempre he considerado fundamental expresar mi apoyo a los empresarios, cuya labor es absolutamente indispensable para la creación de empleo, riqueza, bienestar y prosperidad de todos. Quiero felicitar a todos los empresarios madrileños, a la señora presidenta de las mujeres empresarias y a todas las empresarias, por el esfuerzo que están haciendo en estos momentos tan difíciles para poder encontrar oportunidades justamente allí donde otros solamente ven problemas y por asumir riesgos para poder llevar a buen puerto sus proyectos. Una de cada cuatro nuevas empresas españolas se crea hoy en la Comunidad de Madrid. Madrid ha sido el destino del 65% de la inversión extranjera que viene a España en los últimos siete años. También en Madrid hemos creído importante que la comunidad siguiera liderando la innovación, la innovación tecnológica en España, con un 2,1% del PIB regional invertido en I+. Y además apoyamos con la CEIM y con la Cámara de Comercio la internacionalización de las empresas madrileñas a través de Promo Madrid para que nuestra región siga siendo la primera en España en exportación de bienes y servicios. Yo quiero decir que apoyar a los empresarios madrileños es favorecer el bienestar, la prosperidad y el empleo de los ciudadanos madrileños y de sus familias. Gracias por ver el video.